Luego de conocerse el asesinato de un gobernador indígena en el departamento de Arauca, el gobernador convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad durante el fin de semana para analizar este homicidio presentado y también algunas amenazas a líderes sociales. Se llevó a cabo un Consejo de Seguridad de manera extraordinaria, donde se ha llegado una información sobre el asesinato de un gobernador indígena en la comunidad Jimo del municipio de Arauca. Aquí, una vez se llega la información, se empiezan a tomar todas las medidas para corroborar de que esta información sea cierta y, por supuesto, hacer un análisis de los hechos ocurridos. Se desplaza una comisión hacia el sector de la comunidad de Selva de Lipa, donde supuestamente se presentó el asesinato para verificar los hechos y, por supuesto, tomar las medidas de seguridad para esta comunidad indígena del departamento de Arauca, que se encuentra en vía de extinción y está protegida por un auto de la corte. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que también se analizaron varias amenazas a líderes sociales en esta región del país. Otro de los temas que también se analizó fue el tema de las amenazas de algunos líderes sociales del departamento de Arauca, que han llegado y han hecho dar a conocer a todas las autoridades. Aquí se les solicitó a la Unidad Nacional de Protección hacer una revaluación de los esquemas de seguridad que hay en el departamento de Arauca y hacer un análisis de las solicitudes que están para ver si requieren o no esquemas de seguridad. Yo considero que aquí debemos trabajar de manera conjunta con la intención de evitar que se nos presenten hechos lamentables en nuestro departamento y como autoridad departamental, porque estamos en toda la disposición de contribuir para que eso no suceda. También se trató el tema del contagio del COVID-19 en algunas personas que se encuentran detenidas en la estación de policía de la capital araucana. Es un caso bastante delicado y existen más de 120 detenidos en la estación de policía del municipio de Arauca, donde de esos 120 se han realizado aproximadamente un 50% de muestras, es decir, 60 pacientes se le han tomado muestras, de los cuales 50 han salido positivos. Eso es un contagio bastante delicado, donde estamos buscando alternativas para ver cómo descongestionamos, ya que en la estación de policía del municipio de Arauca, y no solo del municipio de Arauca, sino de todos los municipios, se encuentran saturadas de detenidos. No existe donde más colocarlo y por eso estamos buscando alternativas para ver cómo ayudamos a salir de esta situación. Primero, a contrarrestar este contagio que se presentó aquí, y segundo, a evitar que se sigan presentando en los demás municipios. El Consejo de Seguridad se llevó a cabo el pasado sábado en las instalaciones de la Gobernación de Arauca y en los próximos días se conocerán algunos resultados. El Consejo de Seguridad